Margarita Gralia, después de vivir un derrame cerebral, hace más de un par de años regresó a los escenarios con la puesta en escena Mujeres de Ceniza. Muy emocionada, muy contenta. Estoy en una etapa de las más felices de mi vida, porque sí me doy cuenta de lo importante que es para mí mi profesión. Yo siempre dije, ser actriz no es una profesión que nada más ejerces cuando estás en el escenario o frente a las cámaras, es una profesión de tiempo completo. Y entonces sí me faltaba eso para estar completa, regresar, regresar al escenario y regresar a este trabajo de los ensayos, que es muy agradable, están siendo muy divertidos, muy creativos. Retomar los escenarios requería de ser aprobado por sus médicos. Sí, la verdad que sí, tenía miedo, miedo de que si la memoria iba a estar bien, porque hay algunos pedazos de mi memoria que quedaron, que he olvidado. Y a lo mejor es bueno, tal vez, dicen que para ser feliz hay que tener un poquito de amnesia. Mi regreso, bueno, el médico me autorizó, pues mis tratamientos, o sea, yo creo que ha sido importante la medicina y el tener paciencia, pero también el médico considera que yo le eché demasiado ganas. Sí, por supuesto que sigo la terapia con mi médico, mi médico de cabecera, el doctor Arauz, pero no, me refiero a que tenía miedo porque pues hay que trabajar la memoria, hay que trabajar la memoria no solo del texto, sino de los movimientos, hay que estar creativo en los ensayos, hay que, este, tenía miedo también de cansarme porque la actividad intelectual pues es cansada. Sin embargo, la actriz argentina revela sentirse agradecida con la vida de tener la oportunidad de nuevamente estar en su profesión. Pero día con día he ido superando todos esos temores y de verdad que pues estoy, estoy feliz, este, estoy ansiosa esperando el estreno, por supuesto que todavía nos falta, este, pero la obra ya está corriendo, ya está corriendo toda y entonces estamos, este, disfrutando. El productor de este proyecto, Rubén Lara, ha manifestado en todo momento el apoyo necesario para la actriz. Él, él, él ha estado pendiente siempre y, si bien nosotros somos amigos de, desde que, prácticamente desde que llegué a México, mi primera gira de teatro en México la hice con él, este, eh, obviamente a partir de lo que viví, eh, nuestra amistad se ha acrecentado mucho. Podemos decir que no, ya no somos amigos, somos familia, realmente Rubén y yo tenemos una amistad muy hermosa. Te informó Gabo Cuevas. Gabo Cuevas.